Ya hemos llegado amigos a la playa y estamos en la tercera, segunda, tercera fila y de allá de aquel sector viniendo de allá hacia acá, o sea, la entrada principal a la playa está la tienda Rodríguez. De la tienda Rodríguez te vienes como tres, cuatro cuadras y vas a encontrar aquí la entrada a Rancho La Coquera Las Brasas. Esta zona está bonita, ¿qué te parece? Mira, cada vez que venimos encontramos que está bien, bien bonito, ¿verdad? Exacto. Ya Niagris nos está preparando por ahí los sagrados alimentos, mientras nosotros vamos a hacer un recorrido ya por la playa. Por la playa Lesfino tú encuentras veranera por todos lados, más en este verano 2024. La tierra sin humanos, hace 2.500 años atrás, era la playa Lesfino y... ¿Crees que aquí hubo algún negocio? ¿Cómo lo ves? Y esto es común ya, observar que están haciendo ya construcciones mixtas aquí en la playa. Esto se está observando a raíz que ya, pues, la situación crítica en estas zonas es historia ya. Tú puedes caminar como lo estamos haciendo nosotros con toda la tranquilidad del mundo. Parece aquí en la pantalla como que es un tunelito, pero no es un caminito que nos va a llevar justamente, señores, hacia la playa. La playa Lesfino. Por guardar la privacidad de las que están descansando, pero fíjense que es común aquí encontrarse con estos negocios donde vienes a comerte un suculento pescadito frito. Con gusto le atendemos, ahí me ando escuchando, ¿qué ando vendiendo hoy? Porque dicen que vendo de todo, ¿ah? Que sorbetes, helados, paletes, 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 paletas de sombrilletas. Bueno, así que aquí andamos en todo El Salvador. Estamos ya por llegar justamente ya, por lo que no llegamos, no estamos en la playa, pero en este instante las olas están bien altas. Es importante destacar esto. Esta ya es la calle. Ajá, aquí vamos a... A la orilla del mar. A la orilla, mira. Sí, ah, por acá. Sí, esta es la primera línea, ¿va? Sí. Vamos a ver aquí, ingresando por este sector para poder tener ya el primer avistamiento de las olas de todo lo que da la playa El Espino, cortesía de Estallar Juan. Ah, está caliente. Bueno, de hecho que aparte que tenemos la ola de calor en estos días y a esto le sumas el calor que se genera tradicionalmente en la playa. La playa El Espino. Increíble, ¿verdad? Sí. Tienes una gran cantidad de kilómetros de mesita para disfrutar con niños, jóvenes, adultos de la playa. Las horas que te vienes a pasear por aquí, miren para que vean la inmensidad de la playa. Increíble, ¿verdad? Aquí estamos gracias al centro médico usuruteco, el mejor centro hospitalario privado de la ciudad de Usurután. Están viendo por una gentil cortesía de Taller J.S. y Grúas J.S. entre los dos desvíos de Santa María. Es que esa lancha es... No, le están poniendo los chalentos. Por eso es pagada, ¿verdad? Es turística. Voy a ver cuánto cobran por persona. Antes, ¿cuánto cobraban? No sé si dos o uno. Y ahí se está metiendo la agua completamente. ¿Y cómo ves? No es que esté tan fuerte en este momento, pero sí, ¿verdad? Está subiendo ya. Está subiendo la marea. La empujan. No empujen. Ya basta de empujar. No empujen. Pero aquí sí hay que empujar. Empujen. Hay que empujar. Bueno, en algunas ocasiones, incluso cuando ha salido la lancha y no ha podido, la gente que la trae empujando desde el mar hacia la playa, le pide a uno de turista o de turista que también les ayude empujando por ahí. Así que no crean, este trabajo no es tan fácil. La pesca creo que es uno de los trabajos más arduos, más difíciles. Este es el océano Pacífico, Costa del Salvador, verano 2024. El Salvador cuenta con la oportunidad de ofrecerte a ti, surfista de cualquier parte del mundo, tres de las 20 mejores playas de Latinoamérica y del Caribe. Estamos hablando, a ver si te recuerdas, una de ellas, dos están en la libertad, el caso de la playa El Sunsal y El Tunco. Y aquí cerca a 13 kilómetros desde donde estamos, está Playa Las Flores, que es la playa siguiente a la derecha de la playa El Cuco, Playa Las Flores. La jurisdicción Playa Las Flores es de San Miguel y luego siguen las otras playas que ya son jurisdicción de municipio de... ¿De qué municipio son las siguientes? A ver si yo te agarro en curva. ¿De qué municipio? El de Jucorán. ¿No? El de Jucorán. El de Jucorán. Sí. El de Jucorán Este, sí, cabrón. El de Jucorán, sí, distrito, o sea, le corresponde al distrito de Jucorán. ¿Vamos a la dos patas? ¿Vamos a la dos patas? Allá paté, llevo en la lancha. La lancha, señores, vamos a ver si la logran ver. Ahí la acerqué. Ahí va. A darle un paseíto a los turistas, a los veraneantes, que se acercan aquí a la playa. Y ese dron que anda arriba, ¿de quién será? ¿De qué canal es? Ahí anda un montón de drones que andan aquí. Pero... No, de verdad que ya solo el hecho de estar encaramados ahí. Pues ya arrancó. Ya arrancó la lancha. Creo que garantizado la adrenalina. Mucha experiencia. El señor de la lancha, o sea, el lanchero, tiene que tener una experiencia. No hay mucho viento. En este momento no está. No, no hay nada de viento. Sí. Qué raro, ¿verdad? Bueno, así es. A veces es que si hay nortazón. No, es que el viento, digo, va a estar. Ajá, cabal. Usted cuando salga a algún lugar. Ahí va. Cuando vaya usted a cualquier lugar, vea qué dice el sistema meteorológico, el mar. Vamos a ver cuáles son los pronósticos del tiempo. Gracias por estarnos viendo a través del canal en YouTube. Somos Radio Variedades 94.1. Aquí en YouTube. No, porque está bastante picado el mar. No, no hay mar picado. Oye, lo que pasa es que no, no hay nada de viento, ¿verdad? Aquí viene entrando. Vamos a ver, Marvin de Díaz va. Ah, yo me voy. A ver qué tal, helada está el agua o será que está caliente. ¿Cómo creen ustedes, amigos que están viendo este video? El agua viene de retorno. ¿Creen ustedes que el agua del mar está helada o está caliente? Yo digo que tiene una temperatura no muy helada. Ha de estar a tiempo. Fíjate que se encuentran, digamos, a una temperatura ambiente. Cuando tienes agua y te dicen helada o temperatura ambiente. Significa que no te la van a dar con hielo, sino que tal como está el ambiente. Como salida del torre. Aquí vemos a los turistas. Tienen razón los de la Real Academia de la Lengua porque es un tremendo dolor de cabeza el estar queriendo identificar a todos y a todas y a todes. Ah, yo pensé que la pata ibas a meter, vos. No, la mano. Ah, andale. Fíjate que Cabal estaba pensando que la temperatura. ¿Cómo está la temperatura? Está a temperatura ambiente. No está ni caliente ni fría. No, no está ni caliente. Ni fría ni caliente. Sí. Espero que estén disfrutando, amigos. El objetivo es que ustedes disfruten. Les estamos llevando hasta la pantalla, la playa. Ah, me va a estar con rima, me salió. ¿Qué te parece? No, pero por el agua no, no, por aquí no. ¿Cómo no vamos? ¿Nos caminando, sí? Sí, ¿cómo no? Oh, sí, gusta. ¿Por qué? Ahí viene el agua, eh. ¿Y si vamos hacia allá? Ah, no pudieron. Vamos a ver. Caminemos un poco rápido antes que suba por aquí. Y vean ya cómo están las ramadas, las cabañas. Fíjate que vaya que estamos bien distantes. No estamos en el centro, de verdad, que estamos bastante retirados. ¿Ya estamos en el baño? Sí, no estamos en el propio centro de la playa. O sea, cuando uno viene entrando al centro de la playa, sino que estamos... Las lanchas no han venido ya, ¿no? Bastante retirados. Pero, ¿ves que la gente sí? Creo que, sobre todo, las personas que quieren disfrutar más de la playa, buscan así que esté más alejadito del propio centro. Creo que llegue el agua a todos los días. Ay, yo creo que sí, hermana. No, ¿verdad? No. Mis mocasines corren peligro, señores. Mis mocasines. Que son los que utilizo para todo. Para todo el centro. Allá está la lancha, mira. En medio del agua está. Sí, allá. Ah, la otra. Y ahí quieren meter el agua. Ahí deja que la persona que quiera nadar se baje. Sigue un lanchero. Y aquí queda el lanchero lo que... Vamos a ver, preguntémosle cómo está el ambiente. O sea, que sí están acercándose los vacacionistas. Hola, amigazo. Hola. ¿Cómo está el verano 2024? Está bien, gracias a Dios. ¿Cuánto cuesta el subirse a la lancha? Vale dos por persona. Dos por persona. ¿A cuántos minutos tengo derecho? De 15 a 20 minutos. Y la gente lo disfruta, ¿verdad? Correcto. Además, le pones un chalequito salvavidas. Y así para que vayan bien. Bueno, suerte. Y ojalá que le vaya muy bien a ustedes, lancheros. Muy amable, viejito. Qué bueno. Por dos pesos. Te dan 20 minutos de recorrido en la lancha aquí en la playa El Espino. Yo creo que está exquisito. Y mira, tenemos público. ¿Qué ha venido? Vamos a ver. ¿Qué dice el público? Esta gente nos ha venido a ver acá. Ah, nos están saludando. Vamos a ver. Un saludo. Espérame, aquí. Saludos. ¿Dónde vienen? Ahí están. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Santiago de María. ¡Santiago de María! Muchas gracias. Un saludo tan norte. Aquí sí cabe decir el dicho, todo es playa. No, no, claro que no. No, no, no. No, esta gente que viene de la zona más al norte disfruta tanto estos momentos acá. Bueno, así que cabe decir que aquí el dicho que se dice que todo es playa. Todo es playa, señores. Vean acá, están ahí los muchachos. De verdad que 20 minutos pasan volando, pero... No, hombre, les andan dando vueltas y piruetas. Mira. Ajá, circulando. Mira qué bonito. Para que la gente grite. Es que es como que te haya subido a la Chicago, a la rueda allá de Sunset Park. A una montaña rusa. A una montaña rusa. Cabal. La vez pasada que nosotros nos subimos, una... Siete, desmayó una de las miembras del clan. Y además en otra ocasión hubo otro joven que dio un zapotazo. Se cayó. Se dio un tremendo golpazo. Pero que él dijo que no, que no le dolió. ¡Ah, mira aquí va la otra! Ahí va. Están buscando clientes. Esperando que a las personas le den deseo de ingresar a la playa, al mar. Ahí viene ya. ¡Qué bonito! Ahí están felices las personas después. Mucho gusto. Claro, es una experiencia maravillosa. Es una experiencia única. Yo creo que si vienes a la playa... Uy, como que yo estoy ahí, también sentí que ya... Que me daba vuelta. Que me daba vuelta ahí, que me daba vértigo. Sí, ya no, ya aquí. Ya el colmo. Ya no te puedes ahogar. Aunque con una saliva te puedes ahogar. Así es tu... Sí te ha llegado tu horror. Sí, no creas. No le creo a usted. No está seca. ¿Qué bullying? No, de veras que eso es... Censurable lo que acabo de seguir. Yo que... Ya que esta hermana ya la estuviera tragando arena. Allá va otra lancha. Yo he experimentado subirme ahí. Con el que... No, es que vino tremido, hermana. Sí, pero... Ajá. Ha habido viento. Ha estado fuerte. Con el viento a tu favor. Con el viento a nuestro favor. Hoy sí está el viento a nuestro favor, porque no hay viento. Ah. Uy. No, como no, mire. Allá, allá está el sol. Vamos a ver si lo veo. Uy, ay, ay. Aquí está el sol. Aquí está Marvin. Belleza natural. Aquí en estos momentos me quedó en blanco el teleprompter. No sé qué más decir. Bueno, aquí viene ya, mira. El público que ha disfrutado... El público que ha disfrutado de esta tremenda experiencia. Vamos a ver. Hola, hija. ¿Qué tal? ¿Le gustó? ¿Le gustó? Vaya. 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 Bien que así. Vaya. Vaya.